Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. La segunda línea del Metro de Bogotá se encuentra en proceso de licitación pública internacional. Contará con 11 estaciones. La primera iniciará donde por ahora termina la primera línea del Metro de Bogotá, en la estación 16. La última estación estará muy cerca del CF Fontanar o Centro Felicidad Fontanar. El patio taller de la segunda línea del Metro de Bogotá estará, a unos metros más al occidente en límites con el río Bogotá. En este video conoceremos detalles de la Adenda 1, publicada el pasado 22 de diciembre de 2023, que comprende tres modificaciones, las cuales paso a detallar enseguida. Primera modificación. Tiene que ver con las instrucciones para los oferentes. La sigla abreviada es I.A.O. en el numeral 23.1. Aclara la manera como recibirán las ofertas. Una copia empresa para entregar a la dirección de las oficinas de la empresa Metro de Bogotá con fecha de cierre 15 de mayo de 2024 hasta las 10 de la mañana, hora colombiana. Para la copia en medio digital y otro detalle importante paso a leer textual. Comillas. Una copia del acta de recepción de las ofertas que hayan sido presentadas será publicada en el SECOP 2. En dicha acta se indicará la hora y la fecha en que el concesionario recibió las ofertas, los nombres de las firmas y APCAS que presentaron ofertas y el número de folios en cada una de ellas. Con la sola presentación de la oferta, se entenderá que el oferente acepta todas y cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del contrato, incluyendo sus apéndices y anexos, que suscribirá con la empresa Metro de Bogotá. Dicha minuta incluirá las modificaciones efectuadas mediante adendas. Cierro comillas. Segunda modificación. IAO 26.1. El acto de apertura de las ofertas se realizará en las oficinas de la empresa Metro de Bogotá el lunes 15 de mayo a las 10.05 am. Tercera modificación. Tiene que ver con las fechas de presentación de observaciones, presentación de ofertas, evaluación y adjudicación. Estas son las fechas a futuro para tener en cuenta. Les muestro en pantalla todas, pero haré lectura de las tres más relevantes. 15 de mayo 2024, 10 de la mañana. Recepción de ofertas de la Licitación Pública Internacional en las oficinas de la empresa Metro de Bogotá. 15 de julio 2024. Publicación del informe de evaluación de la oferta económica y determinación de la oferta más ventajosa en la plataforma SECOP2. 20 de agosto de 2024. Publicación de la notificación de adjudicación en la plataforma SECOP2. Nota de cierre. Podrían presentarse más modificaciones o adendas al proceso licitatorio. Les informaré tan pronto como sean dadas a conocer oficialmente. Si quieres estar enterado tan pronto como aparezca un nuevo video, será mejor que te suscribas al canal y actives notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.